Como cada 6 de enero, los mazatlecos salen de sus casas en busca de la rosca por el Día de Reyes para celebrar la festividad con sus allegados. Al primer lugar al que acuden es a la tradicional pastelería Panamá, que desde temprano recibe a decenas de personas para llevar el sabor de la clásica o en sus diferentes presentaciones, rosca de reyes a sus hogares o bien a sus centros de trabajo para celebrar con sus compañeros. Otro lugar que se ha vuelto costumbre a acudir es a Grupo Amistad, quienes cada año realizan este postre para apoyarse a sustentar los gastos del centro de rehabilitación, que según su director, Sergio Zuna Ramos, se mantiene con la misma afluencia de clientes. El Grupo Amistad año con año se caracteriza por la producción de rosca de reyes como una manera de poder sustentar o autosustentar el proceso de rehabilitación de los usuarios. Esto nos permite ofrecer los servicios de manera gratuita. Tenemos alrededor de 2.000 roscas entre chicas medianas y grandes, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita las familias están respondiendo, como todos los años, tenemos mucho que agradecer. Sin embargo, para algunas panaderías el prepedido de roscas se ha reducido a la mitad, comparado con el año pasado, señaló la encargada de una panadería, Araceli Villazán. En el diario apartan como 30 aproximadamente, es menos. El año pasado hubo más demanda. La diferencia de venta, yo creo que como el doble se vendió el año pasado, más o menos. O sea, no sé si en la venta ya iguales, pero en lo que es el apartado sí hubo menos. Pese a ello, durante la mañana en Mazatlán se notaban personas saliendo a las pastelerías y panaderías con su rosca de reyes.